Confianza Estás en la tierra, estás en tu casa Confianza Sí, venimos todos a aprender Confianza Lo que hay en vos es perfecto y alcanza Confianza No se trata de no equivocarse, sino de intentar Rayo de sol, caléndula en flor Sos maravilla de la creación Un invento único en evolución Que integra perfecto, acierto y error Comparte tu parte, mi parte encontrarás Comparte este arte de amar a los demás Si uno un segundo abre su corazón El alma del mundo escribe la canción Comparte tu parte, mi parte encontrarás Comparte este arte de amar a los demás Si uno un segundo abre su corazón El alma del mundo escribe la canción La 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 Comparte tu parte, mi parte encontrarás Comparte este arte de amar a los demás Comparte este arte de amar a los demás Si uno un segundo abre su corazón El alma del mundo me escribe la canción Compartiré, compartirá Comparte, comparte, mi parte encontrarás Comparte esperarte de amar a los demás Si unos segundos abres un corazón El alma del mundo me escribe la canción Comparte, comparte, mi parte encontrarás ¡Lai, lai, lai! ¡Lai, lai, lai! Una sombrilla de color Quiero para mí Para las tardes de calor Quiero, quiero, claro que sí Una palita placera Quiero para mí Para jugar en la arena Quiero, quiero, claro que sí Una veloz bicicleta Quiero para mí Para ganar la carrera Quiero, quiero, claro que sí Más que eso quiero pedir Es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Una sombrilla de color Quiero para mí Para las tardes de calor Quiero, quiero, claro que sí Y si te pega fuerte el sol Quiero para mí Tengo lugar para los dos Quiero, quiero, claro que sí Una palita playera Quiero para mí Para jugar en la arena Quiero, quiero, claro que sí Si ya tenés una idea Quiero para mí Tengo las manos dispuestas Quiero, quiero, claro que sí Más que eso quiero pedir Es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Tengo la vida la carrera, pero si te cuesta avanzar, conmigo te puedo llevar. Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero, claro que sí. ¡De vuelta! Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Quiero, quiero, claro que sí. ¡Gracias! 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 Gracias a ti, adi, adi Gracias a ti, adi